En las pampas de Pocotá Yo tengo una casita Para casarme contigo Linda chascaña wisita En las pampas de Pocotá Yo tengo una casita Para casarme contigo Linda chascaña wisita Amanya wakachi wachu Amanya subrichi wachu Wakaylimarachayanki Epiliwakasaranki Amanya wakachi wachu Amanya subrichi wachu Wakaylimarachayanki Epiliwakasaranki Desde lejos he venido Solamente por quererte Cruza los ríos montañas Solamente por amarte En las pampas de Pocotá En las pampas de Pocotá Para casarme contigo Linda chascaña wisita En las pampas de Pocotá Yo tengo una casita Para casarme contigo Linda chascaña wisita Amanya wakachi wachu Amanya subrichi wachu Wakaylimarachayanki Epiliwakasaranki Amanya subrichi wachu Amanya subrichi wachu Amanya subrichi wachu Wakaylimarachayanki Epiliwakasaranki Epiliwakasaranki Desde lejos he venido Solamente por quererte Cruzan los ríos montañas Solamente por amarte Desde lejos he venido Solamente por quererte Cruzan los ríos montañas Solamente por amarte Un cariño Para los residentes de Argentina Aquí estoy Bolivianita A Ciudadio Pivotos Radio Inspiranda Sapa que adicta Sapa que bidule. dressed in mané Sapa que bidule. Sapa que bidule. A Ciudadio Pivotos Radio Inspiranda Fbol de BEタ Sapa que bidule. A Ciudadio Pivotos